La educación es la otra cara de la libertad. Estamos en el municipio libre de analfabetismo en República Dominicana. Estamos en La Romana, señor Julio Clemente. Así es, señor Borges. Nosotros estamos en Chile hoy con un gran entusiasmo. Un aplauso para nuestra gente de La Romana. Se escucha el aplauso, Julio. El show sale para La Romana. Desde aquí estamos transmitiendo para todo el país y también Estados Unidos a través de Televisión Dominicana y Colorvisión en esta gran celebración declarando este municipio libre de analfabetismo. Queremos que usted interactúe con nosotros a través de nuestras redes. Ya nuestro compañero Rukin está preparado para recibir su respuesta y nos dé su respaldo, nos dé su apoyo y nos diga qué le parece este gran evento que estamos llevando desde aquí, desde este municipio de La Romana. Y de inmediato le damos la bienvenida a nuestras autoridades que están aquí encabezadas por el gobernador Teodoro Urcino Reyes que nos acompaña. Gracias, gobernador. La senadora Amarili Santana que está aquí con nosotros. Gracias, senadora. Nuestro alcalde José Reyes. Alcalde, gracias por acompañarnos. La vicealcaldesa María Guerrero. Vicealcaldesa, gracias. Así es, también la diputada Mónica Lorenzo. El Congreso completo, los diputados con nosotros también, gracias. El diputado Plutarco Pérez. Sí, señor, con nosotros. Nuestro general de la policía, Virgilio Pacheco, que está aquí también. Pacheco Ganavito, hombre, bueno. El director del Distrito Educativo 0503, licenciada María Elizabeth. Ministerio de Educación, con nosotros. El Ministerio de Medio Ambiente, representado por Alberto Pujols. A cuidar el medio ambiente, qué bueno. Alberto, gracias por estar. Así es, la directora regional o el director regional de turismo, Kelvin Yan. Ministerio de Turismo, pendiente de los detalles. El director de la aldea cultural, Juan Inirio, que también nos acompaña en este día tan especial. Gracias, Julio. Aldeas culturales con nosotros. Alcaldesa de Guaymate, Estela Ozuna, que está aquí con nosotros. Guaymate, uno de nuestros municipios aquí en La Romana. Gracias por estar con nosotros. Así es, también Altagracia Pérez y la directora de la juventud, Bianca Vanderhorst. Están aquí, celebrando en este día tan especial. Qué bueno, la juventud, Julio, con nosotros. Sí. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, así es. Gracias, de nuevo. Gracias, Grai. María Elisa Besosa. María Elisa Besosa, así es. Licenciada María Elisa Besosa, que está aquí, del Distrito Educativo 0503. Así es, qué bueno. Y, en representación de la Presidencia de la República, de la Dirección General de Programas Especiales, Domingo Contreras, que está aquí hoy. Nosotros queremos agradecerle que nos haya permitido compartir esta gran experiencia y se va a entregar este reconocimiento, Domingo. Las palabras, es los micrófonos del show del mediodía, son tuyos. Muchas gracias a todos los amigos del show del mediodía, que nos acompañan. Este es un gran ejemplo y me voy a permitir, en nombre del equipo técnico, la maestra Miriam Camilo, que nos acompaña, de Olegario Tapia, miembro del equipo técnico nacional, Horacio Medrano, el director del plan, Luis Holguín y Ángela Rodríguez, que son parte del equipo y que han tenido la responsabilidad de conducir este plan. Y hoy, me voy a ir a la Romana, y me permito leer, el equipo técnico nacional, con la información de la Oficina Nacional de Estadística, declara al municipio de La Romana, municipio libre de analfabetismo. Un aplauso fuerte para este municipio. Reconoce al municipio de La Romana, por haber alcanzado la meta de reducir la tasa de analfabetismo a menos de un 5%. Lo que es lo mismo decir, que más del 96% de los romanenses, saben leer y escribir. De modo que me permito, me permito entregarle en nombre del equipo técnico nacional, del mío mismo y del presidente de la República, su alcalde, José Reyes. Este reconocimiento, y ojalá que los demás municipios del país puedan verse aquí, y podamos también acompañarlo en un acto de esta magnitud. Muchas gracias, José. Gracias, licenciado Domingo Contreras. En nombre mío y de todos los funcionarios que nos acompañan aquí en este momento, quiero compartir con el equipo técnico de Quiqueya Aprende Contigo, este reconocimiento, dado la gran labor que ellos han desarrollado, y que han permitido que este municipio de La Romana haya podido ser declarado libre de analfabetismo, y más aún, ser el primer municipio en la República Dominicana que logra esta meta. Esperamos desde aquí proyectar este gran trabajo y que en los próximos años, los 158 municipios que conforman la geografía nacional sean también declarados libres de analfabetismo, porque así vamos a poder decir que la República Dominicana está libre de analfabetismo. Muchas gracias, y esto es de ustedes. Nosotros seguimos esta gran celebración, y paso a nuestro querido tío que está allá, en otro escenario de analfabetización, que es lo mismo que decir libertad. Adelante, tío. Esa libertad de la que usted hace referencia es la que tenemos ahora, porque la libertad de aprender no tiene límites. La unidad 1, soy persona, continuidad educativa, dialogando entre nosotros. ¿Quién soy? ¿Por qué somos diferentes a los demás? Todas las personas tenemos derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? El derecho a la educación, el derecho a aprender. Profesor, ¿en qué página que vamos hoy? Gracias. Gracias. Gracias.